¿Por qué en mi terrarium no paran de aparecer bichos todo el rato? Me lo preguntáis mucho y por razón, porque efectivamente es muy extraño. Y a ver, la razón por la que no paran de aparecer bichos es porque yo cogí la materia orgánica por la zona de río de mi ciudad, que es Cuenca, en España. Ya lo había explicado un poquito en este vídeo. Si coges materia orgánica, pere tu terrarium, ten cuidado, porque todo puede estar lleno de vida. ¿Qué significa eso? Significa que cogí tierra, piedra, trocitos de madera, hojas, gravilla, mosgo, plantitas... Entonces, esos bichos o bien se escondían entre las hojas, dentro de la tierra y una vez, pasado el tiempo, dentro del terrarium salieron a la superficie, empezaron a moverse y los noté, o bien estaban dentro de larvas o pequeños huevos dentro de esta materia orgánica. Entonces, al cabo de un tiempo, esos huevos se aclucionaron, las larvas se transformaron y aparecieron nuevos bichos. Y la cosa no para.